Señor Gobernador, muchas gracias por su presencia, pero sobre todo, gracias por actuar a tiempo y de manera contundente. Nuestro reconocimiento público porque usted y su gabinete siempre han escuchado los planteamientos de nuestra Cámara, porque han reconocido en la construcción al motor de la economía. Dicen que el tiempo da la razón a quien la tiene y a un año de la pandemia, los indicadores ahí están. Jalisco es una de las entidades donde menos ha sido perjudicada la industria de la construcción y por lo tanto el resto de la economía. La construcción, una vez más, ha demostrado que es la mejor palanca para levantar la economía. Particularmente fueron muy duros los debates sobre cuáles eran las industrias que teníamos que considerar estratégicas en el primer periodo de contención de la pandemia. Ahí decidimos que la construcción tenía que serlo.